Hola amigos como están todos espero que estén muy pero muy bien estamos acá en otro vídeo para este canal y hoy como están leyendo en el título les voy a enseñar a como ganar muchísimo pero muchísimo dinero amigos Pero antes de empezar muchísimas pero muchísimas gracias amigos de corazón por esos 109 mil suscriptores que somos la verdad que llegamos ya a los 100 mil suscriptores amigos Muchísimas gracias a todos por el apoyo que le dan a los vídeos al canal porque llegamos a los 100 mil suscriptores amigos que era una meta mía Así que muchas muchas gracias a todos por todo por dejar su like por mirar los vídeos por comentar así que nada amigos realmente súper agradecido con ustedes Y ahora sí amigos muchas gracias por esos 109 mil suscriptores y ahora sí empezamos con este videazo amigos Como les digo la verdad que este método está muy muy bueno es un método súper sencillo súper fácil de hacer que lo va a poder hacer cualquier persona sin ningún tipo de problema ok Realmente es un método genial para ganar muchísimo pero muchísimo dinero Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer amigos para poder empezar a ganar mucho dinero con este método es entrar a una sesión pública ok Cuando estamos ya en una sesión pública como pueden ver en la que estoy yo ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente si Vamos a abrir el menú de pausa vamos a ir online vamos a ir a opciones y vamos a ir a esta opción que es el matchmaking ok Esta opción es muy importante que esté configurado en abierto al momento de hacer este método porque si esto no está configurado bien no lo van a poder hacer Así que es muy importante siempre igualmente por defecto viene configurada de esta manera Pero lo mejor es que verifiquen por las dudas no vaya a ser que la hayan cambiado en algún momento simplemente matchmaking abierto Ok bueno después después de que nosotros ya hayamos hecho esto lo próximo que vamos a hacer es lo siguiente amigos Vamos a abrir el menú de pausa ahora si vamos a ir a online vamos a ir a actividades jugar actividad vamos a ir a creadas por rockstar Acá vamos a ir a modo perdón a carreras acrobáticas si y acá van a ver muchísimas como ya saben cada jueves rockstar cambia las actividades que tenemos en bonificación Si las bonificaciones semanales en este caso tenemos lo que son carreras acrobáticas en bonificación semanal O sea que tenemos las carreras de easy clásico si easy classic que tenemos todas estas La que vamos a estar hablando el día de hoy va a ser la de easy classic dos puntos altas ciudades así que vamos a iniciar Si vamos a iniciar la verdad que todas las de easy classic están muy muy buenas son actividades que son fáciles son divertidas Porque como les digo son carreras acrobáticas que son carreras que estamos haciendo acrobáticas obviamente de ahí viene su nombre Pero son carreras que están muy buenas la verdad y que pagan bastante dinero para hacer algo que es muy rápido y además también que obviamente es divertido Ok así que bueno cuando estamos dentro de lo que es la actividad de easy classic saltas ciudades amigos podemos ver que tenemos distintos ajustes Que nosotros podemos configurar esos van a depender primero el dinero que vamos a ganar y el tiempo que vamos a tardar Tenemos muchísimos ajustes pero los más importantes que les puedo decir que son de acá el número de vueltas Si que eso es lo que va a definir el dinero que vamos a ganar y el tiempo que vamos a tardar La verdad que yo recomiendo que pongan más o menos la mitad de carreras ok o sea la mitad de número de vueltas de los que les deje Porque varían entre actividades si por ejemplo si les dejan 8 pongan 4 así no es tan larga ni tampoco tan corta Entonces de esa manera ustedes van a poder ganar un dinero bastante bien Eso si yo les recomiendo que pongan más o menos esa cantidad de vueltas y pueden poner todas las vueltas O sea pongan el máximo de vueltas muchísimo mejor Porque amigos porque eso lo que va a hacer es que si vamos a tardar un poquitito más Pero vamos a ganar muchísimo pero muchísimo más dinero realmente amigos Porque al estar más tiempo en la actividad jugando la actividad más tiempo más tiempo es lo mismo O sea tardan 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 más en la actividad más dinero pagan Es con todas las actividades lo mismo por si no lo sabían eso es muy bueno y está muy bueno que lo sepan Porque por ejemplo ustedes hacen una misión y ustedes lo hacen en 2 minutos genial Pero si tardan 10 minutos o sea se quedan quietos en un lugar 10 minutos les van a pagar más Si aún así quedándose quietos les van a pagar muchísimo más porque pasa más tiempo la actividad jugada Entonces van a ganar más dinero Si eso es un tip para todo para todas las actividades que estén en GTA Si Acá amigos como les digo es una carrera como vieron entramos súper súper rápido O sea entramos directamente ya había 4 jugadores Hay veces que pueden haber 4 jugadores como me pasó a mi o pueden haber más O incluso a veces pueden estar solos porque no O sea es normal si que por ejemplo entren en actividad y estén solos Que no pasa nada o sea directamente ponen invitación automática e invitan No hace falta que tengan amigos para jugar Pero como les digo yo en este caso la busqué y ya tenía 4 jugadores También una cosa muy 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 buena que está genial Es que si ustedes pueden esperar a que se unan todas las personas O sea que se unan todos a la carrera o sea que hayan más jugadores Es mucho mejor porque eso también lo que les va a hacer es que les va a pagar más dinero Les va a pagar tanto más dinero como más RP y además va a ser más divertida Porque van a ser todos chocándose contra todos Capaz que es más divertida o capaz que se termina enojando porque los terminan chocando Eso pasa Pero bueno eso también está muy bueno que lo sepan Y nada amigos como les digo es una carrera normal Es una carrera acrobática como las de siempre Con diferentes vehículos En este caso como bien dice el título Easy Classic Que es este autito del Easy Que después ya ustedes lo deben conocer El Easy Futurista El Easy del Arena War Pero bueno amigos es una carrera rápida Es una carrera sencilla Si son 4 vueltas O 2 En este caso son 2 vueltas Pero recomiendo que pongan 4 Y más o menos van a tardar 5 minutos en hacer la actividad Y obviamente entre más O sea si ustedes llenan toda la sala Si toda la sala Que si no me equivoco son 16 jugadores Si llenan la sala con 16 jugadores Ponen el máximo número de vueltas Y quedan en primer lugar amigos La verdad es que van a ganar muchísimo dinero Van a ganar más de 100k Si Más de 100k seguro van a ganar Obviamente cada vez va variando Esta actividad no les puedo dar un pago fijo Porque justamente es una actividad que varía Tanto con los jugadores que hayan Con las vueltas que hayan Eso varía muchísimo Entonces no les puedo dar algo fijo Pero lo máximo que yo gané amigos con esta actividad Fueron 80k en una sola carrera Ok En una sola carrera Que la verdad que está bastante bien Porque una carrera que tarda 5 minutos Ganar 80k Acordándonos que este método Lo pueden hacer todos los jugadores O sea personas que son nuevas Lo pueden hacer sin problema La verdad que está genial amigos Si La verdad que está genial Y no tiene pérdida Es una carrera sencilla Si Hay veces que pueden llegar a estar en primer lugar Hay veces que no pueden llegar a estar en primer lugar Porque les ganó otro No se enojen Si no llegan en primer lugar En todas las carreras Porque Nos pasa a todos Si Pero nada Simplemente acuérdense amigos Diviértanse con esta carrera Que está muy buena Es una carrera sencilla Es una carrera rápida Y una carrera También para ganar Bastante dinero Si Porque si por ejemplo Nosotros ganamos 80k En 10 veces Ya tenemos 800k Amigos Nos podemos comprar Un muy muy buen auto O incluso Si no también Pueden comprar negocios Que no saben que negocios comprar Amigos Tengo un video en mi canal Explicando El mejor negocio De todo GTA V Online Para generar muchísimo Pero muchísimo Dinero Amigos Así que nada Como les digo amigos Hacernos millonaires Con este trucazo Uy Este botito Me está queriendo chocar Y nada amigos Simplemente Muchas gracias Por ver este video Hasta el final Muchísimas gracias Realmente amigos Por esos 100.000 Suscriptores Amigos Realmente Muchísimas gracias Así que nada amigos Muchas gracias Por ver este video Hasta el final Como siempre Yo soy Jerry Liches Y ahora vamos a ver Si podemos llegar A quedar en primer lugar O sea Ya terminamos la primer vuelta Si no me equivoco O sea Ya Estamos Acá nomás Y bueno Ven amigos Incluso estoy en primer lugar Ahora Así que nada amigos Vamos a esperar ahora Tu Pero bueno amigos Muchísimas gracias Por ver este video Hasta el final Como siempre Yo soy Jerry Liches Y ahora me choqué Y nos vemos En un próximo video Amigos Chau